¡Vamos! ¡Sacúdate! ¡Vamos! ¡Sacúdate! ¡Mévete en el espíritu! ¡Mévete en el espíritu! ¡Bota la carga! ¡Bota la carga! ¡Bótase fracaso! ¡Bótase problema! ¡Ahí va el juego! ¡Ahí va el juego! ¡Ahí va la unción! ¡Te va a llenar! ¡Te va a llenar! ¡Te va a llenar! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Dale, Barúbe! ¡Señor! ¡Aquí en Irrego! ¡Vá, Barúbe! ¡Vá, Barúbe! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahí va la gloria! ¡Ahí va la unción! ¡Señor! ¡Aquí en Irrego! ¡Señor! 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 ¡Sacúdate! ¡Sacúdate! ¡Señor! ¡Aquí en Irrego! ¡En el principio! ¡El espíritu de Dios! ¡Señor! 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 En el principio el Espíritu de Dios Así se alaba Dios Se movía sobre las aguas Ahora Ahora se mueve dentro de mi corazón Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Pídelo, pídelo Yo quiero más de Jesús Ese es el pueblo que vino a adorar a Dios Yo quiero más de Jesús Yo quiero más y más de Él Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder ¡Vamos jóvenes, señoritas! Envía tu poder ¡Vamos solistas! ¡Predicador! ¡Evangelista! ¡Dale balón de tubo! Queremos más de Dios Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder ¡Vamos, ponme tu palma! ¡Vamos, acúrate! ¡Yo quiero más poder! ¡Eso! Así se alaba Dios Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Cierra bien tus ojitos, cierra bien tus ojitos, él te quiere llenar Aumentame la fe, ahí va, ahí va, ahí va, te va a botizar, te va a llenar Lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu Pídelo, pídelo No tenga miedo a lanzar, no tenga miedo a llorar Lléname con tu espíritu, ahí va el juego, sí, ahí va el juego Perú, qué felicidad Dale Mavalove, dale Mavalove El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, se están rojiendo cadenas Perú, qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Vamos Sacúdate, sacúdate Se están callando las cargas Se están rompiendo cadenas Sí, sí, es poder de Dios De religión El Evangelio es poder de Dios Vamos Grítalo, grítalo, grítalo Prepárate, pueblo Ya viene tu rey Prepárate, pueblo Ya viene tu rey Él viene en las nubes Con su gran poder Levántate, pueblo Ya viene tu rey Levántate, iglesia Ya viene tu rey Levántate, iglesia Ya viene tu rey Él viene en las nubes Con su gran poder Levántate, iglesia Ya viene tu rey Él viene en las nubes Levántate, iglesia Ya viene tu rey Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Te está desciendiendo Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Que descienda hoy Te está tocando Que descienda hoy Ahí va el juego Ahí va la unción Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Juego está cayendo 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 La libertad, la libertad, la libertad, ahora La gloria de Dios Hueco de Dios Y dale libertad Pide la libertad, 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 libertad Ahí está el poder de Dios ¡Te llena! ¡Te llena! ¡Suelta la carga! ¡Suelta la carga! ¡Suelta la carga! Hay un mando de gloria sobre tu vida ¡Oh sí! Hay un mando de gloria sobre tu vida Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Recibe la sanidad! ¡Recibe liberación! ¡Recibe liberación! ¡Recibe liberación! ¡Recibe liberación! ¡Recibe liberación! ¡Suelta la carga! ¡Suelta la carga! ¡Te está llenando! ¡Te está llenando! ¡Te está llenando! ¡Te está llenando! ¡Ay santo! ¡Hay un fuego sobre tu cabeza! ¡Si! 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 ¡Te toca! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Así se alaba Dios! ¡Así, así, así! ¡Así se alaba Dios! ¡Aquí hay libertad! ¡Aquí hay libertad! ¡Aquí hay libertad! ¡Aquí hay libertad! ¡Aquí está Jesús! 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 ¡Quita la masa! ¡Calla la abajo! ¡Quita la mamá! ¡Si! ¡Rivivica! ¡Calla la baja! ¡Si! ¡Rivivica! ¡Si! ¡Riviviva! ¡Calla la baja! ¡Calla la basó! ¡Quita la mamá! ¡Fuego de Dios! Juego de Dios, 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 Juego Te está sanando, te está limpiando, te está liberando ¡Sopla, sopla! ¡Oh! Hay algo especial sobre tu vida Hay una gloria poderosa sobre tu vida ¡Reside ahora! ¡Ahhh! 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 Aunque no le vemos, pero le sentimos Aunque no le vemos, pero le sentimos Juego de Dios, 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 Juego de ¡Luego de Dios! ¡Toca! Hay mucha gente que está siendo liberada Hay mucha gente que está vomitando estorbos Hay gente que está siendo pelada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre la gloria de Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Más! ¡Más! ¡Toca, toca, 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 toca! Hoy un que tu garganta Hay un médico en medio nuestro Que está poniendo colirio espiritual En los ojos de la gente que anhela ver la gloria ¡Muy!